Rosario a la Santísima Muerte. Este rosario es una oración muy poderosa que nos acerca a nuestro Señor Dios Todopoderoso, por medio de nuestra Santísima y Benévola Niña Blanca. Cubre todo tipo de necesidades tanto universales e individuales, en el reino espiritual y de otras necesidades. Es un poderoso medio de protección, defensa, salvación, liberación y fortaleza, un medio para glorificar a Dios por medio de la preciosísima Santa Muerte. La fuente de nuestra salvación. Al mismo tiempo, a través de este rosario aplicamos los méritos y fe. De Nuestra Señora a la Santísima Muerte, a nuestras necesidades particulares, recen este rosario a menudo para cubrirse ustedes y el mundo entero, con el manto de nuestra preciosísima Santa Muerte. Creyentes y devotos, estamos trabajando en el rosario que yo le prometí a mi Santísima. He estado viendo videos populares de diferentes fuentes, de formas diferentes de rosar el rosario. Y en estos años que llevo siendo devota de la Santísima, que empecé a rezarle su rosario, la verdad no he encontrado un rosario con el cual yo me identifique. De hecho, tengo hasta libros con rosarios. Si ustedes se fijan, estos rosarios, muchos de ellos son muy similares, muy parecidos a los rosarios católicos ya conocidos. No tengo problema con que adapten modismos católicos al rosario de la Santísima. Si eso te ayuda, te edifica espiritualmente adelante. Pero a mí no me gusta. Ciertos modismos religiosos católicos me gustan, hay otros con los que no comparto mucho. Como por ejemplo, en el rosario de la Santísima he visto que también le rezan a la Virgen María. Yo respeto mucho a esta figura, a esta Virgen, puesto que yo conozco que ella es la madre de Dios. No me considero devota de ella, pero le tengo su respeto. Y no me identifico leyendo un Ave María en un rosario a la Santa Muerte. O como muchas otras fuentes que yo he visto, donde modifican el Ave María y en vez de poner el sello de la Virgen, ponen el sello de la Santa Muerte. Les doy un ejemplo de un video que miré. Dios te salve en vez de María Santa Muerte. No comparto con eso, porque en mi opinión personal, la muerte no tiene sexo. Sí comparto con los rezos a Dios, porque para mí Él es el mero mero, Él es el Criador, el único Dios que existe, quien creó a la muerte. Y los que creemos en Dios fielmente, sabemos que antes de entablar comunicación, conexión con nuestra Santísima, hay que pedirle el debido permiso a Él. Ahora, debutos, yo no les digo que estén incorrectos estos rosarios. No. De otro, seguimos hablando del Rosario de la Santísima. Como les decía en el primer video, yo le hice una promesa a mi Santísima de hacerle un rosario para ella. Porque también a mí me gusta hacerle sus oraciones y también no solamente me gusta repetir, me gusta que lo que repito, lo que le oro a mi Santísima, que tenga mucho sentido para ella y para mí. Y hay oraciones, tanto en la novena como en el Rosario, con las cuales no con pato no me identifico. Y le hago ciertas modificaciones para sentirme a gusto a la hora de rezarle a mi patrona. Siento que lo que oramos, que lo que rezamos tiene que tener sentido. Y cuántas veces no copiamos estos rezos ya conocidos, populares, de los mismos devotos, cuando no entendemos por completo el significado de lo que estamos diciendo. No solo es repetir y repetir oraciones, es identificarte con ellas, entenderlas, tomarles el sentido. Y por medio de ellas, por medio de tus oraciones, agradarle a la Santísima. Yo respeto mucho a los devotos, a sus rezos, a lo que cada quien cree. Si ustedes me ven a mí, yo no ando criticando a la gente. Si yo veo algo que no me gusta, yo no lo vuelvo a ver. Yo me limito a poner mis narices donde me llaman. Pero el hecho que yo respete a los demás, no quiere decir que me voy a poner como borreguita a seguir los patrones de otras personas. Si algo tengo yo, es que yo aprendo de mi Santísima. Que si yo no estoy contenta con algo, no lo hago. Así que yo no les digo, no recen esos rosarios conocidos, no recen esos novenarios, no recen esas oraciones populares. No, yo les aconsejo que lo que oren lo pidan con corazón, que lo que recen lo entiendan, le tengan sentido, le tomen sentido. Porque muchas veces encontramos alguna oración y para tratar de cumplir en la patrona nos ponemos a rezar estas oraciones. Cuando vuelvo y lo repito, no las entendemos, no las comprendemos, no le tomamos sentido. Al tú rezarle un rosario a la Santísima, tienes que disfrutarlo. Y eso es lo que yo busco. Gozarme con las oraciones a mi reina. Gozarla a ella y gozarme yo. Ahora todos tenemos una percepción diferente, un criterio diferente. Como se dice, cada cabecita es un mundo. Y con lo que yo me identifico puede hacer que tú no. Por eso siempre lo recalco y lo digo y lo repito. Los devotos a la Santa Muerte somos diferentes, no somos iguales. Tenemos nuestras formas diferentes. Pero como buenos devotos que somos, no buscamos la aceptación de los demás. ¿Buscamos la aceptación en quién? En nuestra santa, en la reina poderosa. En nuestra santa de cabeza, en nuestra santa de devoción. El sí de ella, la aceptación de ella, el amor de ella es lo que tú necesitas. Ahora estoy trabajando en el rosario, pero estoy viendo varios videos de la Santa Muerte para guiarme un poco. Tener una idea. Estaba mirando también el rosario católico. Pero me dije, ¿por qué estoy leyendo el rosario católico? El rosario de la Santa Muerte es el rosario de la Santa Muerte. Puedo agarrar ideas del rosario católico, pero si me pongo a verlo y a observarlo, se me van a meter estos mismos modismos. Como si yo quiero hacer algo original para mi patrona. Así que dejé de verlo. Me puse a ver este librito que tengo. Y si ustedes se fijan, ya tengo tiempal con este libro. Y está nuevecito, porque compro libros y nomás no los abro. Voy a ponerme a ver un poquito, estudiar un poquito. Quizás agarro buenas ideas para hacerle un rosario muy bueno a mi Santísima. Pero no, no me convence lo que veo. Si hay información muy buena, no lo voy a negar. Pero otra con la que no comparto. Pero claro que me ayuda mucho para guiarme. Y seguí trabajando en el rosario a mi patrona. Ahora, estos rosarios. También estuve viéndolos. Estuve analizándolos. Piedrita por piedrita. Y para mí tiene que compartir mucho también estos rosarios con las oraciones que vamos a orar, ¿verdad? Aquí está el sello de la patrona. La primer bolita. Vamos a persignarnos y hacer la oración de inicio. Invocando a Dios Padre. Agradeciendo su amor a sus hijos. Reconociéndolo como único Dios. Y pidiéndole permiso para invocar a nuestra Santa Muerte. Después de invocar a Dios y pedirle permiso para invocar a nuestra Santa Muerte. Agregó alguna oración personal. La oración puede ser la dedicatoria. Avisarle a la Santa o decirle a la Santa que este rosario es como ofrenda hacia ella. Agradecimiento. O si estamos rozando el rosario porque tenemos alguna petición personal. Cerramos la primera bolita con la información que ya les mencioné. Incluyendo la petición personal. Si este es el caso. Y me pongo a pensar. ¿Y estas bolitas? Este debe ser el primer misterio. Vamos a conservar la idea de que el rosario tiene cinco misterios. Así que este sería el primer misterio. Y estas tres bolitas de aquí pueden ser rezos. Yo al iniciar la comunión con mi Santa Muerte. Al entrar en oración con ella. Primero invoco a Dios. Suelo rezarle a Dios un credo. Y también rezo a Padres Nuestros. Así que la primera bolita va a ser un credo. A Dios. Y las dos próximas bolitas van a ser dos Padres Nuestros. Finalizando estas oraciones vamos con el primer misterio. Si algo yo he visto y me gusta, compato con ello. Es que muchos de los misterios son en base a la simbología de la Santa Muerte. El mundo. La guadaña. La potestad que la Santa Muerte tiene en el mundo hacia nosotros. Por medio de sus instrumentos. Así que el primer misterio puede ser la guadaña. Nos quedamos en su primer misterio. La guadaña es entregada a nuestra Santísima Muerte en su mano. La guadaña protectora y justiciera. Por medio de su instrumento. Que ella nos dirija, proteja y libere. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Seguimos en la primer bolita. Hacemos esta oración. Sana los corazones y envidias. En todos tus fieles creyentes y devotos. Santísima Muerte. Quizás vamos a trabajar más en esta oración. La vamos a modificar un poquito. Pero ya tenemos una idea. Seguimos en el primer bolita. En el primer misterio. Yo en lo personal. Como cuando entro en comunión con mi Santísima. Le rezo a mi Padre primero. Un credo. Y a mi Patrona le rezo dos Padres Nuestros. Así que voy a conservar esas oraciones. Rezo el credo. Luego los dos Padres Nuestros. Ahora vamos con las cuentas. Se supone que son doce cuentas. No son diez. Pero en los rosarios que yo tengo. No hay doce bolitas. Y yo quiero que mi rosario. Compata con mis rezos. Y me dirija. Me guíe. A la hora de rezar. Así que para mí no van a ser doce cuentas. Van a ser diez cuentas. Una cuenta conocida de devotos que ustedes van a encontrar. Es. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. En mi opinión personal no puedo. Yo no voy a interceder en quien no cree en mi Santísima. Puedo pedir clemencia, bendiciones sobre ellos. Pero más que abogar por el mundo entero. Yo voy a abogar por todo aquel creyente, devoto. Que pide para que reciba. Oh preciosísima y divina Santa Muerte. Sálvanos a nosotros los que te pedimos con fe, con amor, con respeto. Y a todo aquel por quien nosotros te pedimos. Podemos trabajar más en la oración, modificarla más adelante. Pero ya tenemos una idea. De las diez cuentas. Ahora ya para cerrar las cuentas y pasar a nuestro segundo misterio. Todos vamos a orar esta oración que me gusta mucho. Comparto mucho con ella. Que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino. De su reino. No de tu reino. De su reino. El templo de la divina sabiduría. Tabernáculo del conocimiento divino. Y la luz de la tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. Ahora vamos con el segundo misterio. Vamos en esta parte del rosario. El segundo misterio. Recibes la Santa Muerte en su mano. El mundo entero para cubrirlo con su manto piadoso y bondadoso. Esta es la oración que acompaña al segundo misterio. Esta es la oración que acompaña al segundo misterio. No me gusta mucho. Así que la vamos a modificar. Comparto con el segundo misterio donde se dice que recibe la Santa Muerte en su mano el mundo entero para cubrirlo con su manto piadoso y bondadoso. Ya que es verdad, el mundo está a merced de la muerte. Nadie escapa de ese hecho. También comparto mucho con la oración porque todo aquel que pide a la Santísima con fe, con amor, con respeto puede sentir la piedad y la bondad de la Santa Muerte. O más que sentir, conocer. Ahora la segunda oración. Si le modifique ciertas oraciones. Que a voluntad del Señor Todopoderoso, Santa Muerte, se te ha entregado el mundo entero para que cumpla su voluntad, la bondad, la voluntad del Criador. Y a través de tu manto divino, des consuelo a todo aquel que busca dicho. Acuérdate, devoto, que seguimos en el segundo misterio. Ahora decimos esta oración. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte. Y en esta oración de aquí le vamos a modificar un poco. Sana a los enfermos y cúrelos con tu manto. Llénalos de bendición. Apiádate de nosotros los mortales. Vamos a ir con las tres oraciones de inicio. Que nosotros vamos a omitir esto. Yo voy a omitir esto. Rezo un credo. Y dos padres nuestros. Ya una vez dichas las tres oraciones, vamos con las diez cuentas. No doce cuentas. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte. Acuérdate que modificamos la segunda oración. Ah, sálvanos a nosotros los que te pedimos con fe, con amor y respeto. Y a todo aquel por quien nosotros te pedimos. Necesito trabajar bien porque modificar bien la oración porque mi español a veces no está tan bien como debería. Acuérdate también, devoto, que esto es nada más una enseñanza de cómo yo estoy trabajando en el rosario. Ya una vez que yo lo tenga listo, lo voy a compartir con ustedes para que me comprendan mejor si quieren seguir el mismo rosario. Ahorita solo les estoy dando una demostración de cómo es que estoy trabajándolo, cómo es que me estoy guiando. Bueno, al terminar las diez cuentas con la oración que ya les dije previamente, cerramos el segundo misterio con esta oración. Que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino y luz de la tierra en oscura ahora y siempre. Y pasamos al tercer misterio. El tercer misterio va dirigido a la balanza de la Santa Muerte. Y así sucesivamente, mi gente, hasta concretar los cinco misterios. Bueno, creyentes y devotos, esto fue una probadita de cómo va quedando el rosario. Apenas yo lo tenga listo, es una promesa, mi Santísima, de compartirlo con ustedes. Nos vemos pronto, mi gente. Saludos.